¡Vamos! 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 ¡A la panostra no se nos den coca, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos G demanding! ¡Vamos! ¡Viste, tu paz! ¡Viste! ¡Viste, tu paz y tu sol GT4! ¡Viste, tu paz! En el cielo no podemos ver, con los llenos y con la comunidad, alejando la lloría de la ciudad.